¡Hola estudiantes! Bienvenides al canal, yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería vamos a ver las reglas generales de los productos o multiplicaciones de dos números. Así que sin más, comencemos con el video. Recuerden que este video pertenece a una lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos. Porque en los videos anteriores vimos cómo hacer producto de dos diferencias, producto de la suma de dos números por su diferencia, entre otros ejercicios. Pero ahora vamos a ver reglas generales con las cuales vamos a poder resolver todas estas multiplicaciones sin importar si tenemos un signo más o un signo menos. Como lo vimos en los videos anteriores, podemos resolverlo por las reglas de los signos. Y la segunda opción es a través de estas reglas generales. Veamos la primera regla general. Tenemos la multiplicación o producto de dos sumas, A más B y C más D. Cuando tenemos esto, las letras A, B, C y D solo representan variables. Es decir, que estas pueden tomar un número o una variable, etc. Solo son representativas. Y cuando tenemos esto, la regla general nos dice que esto va a ser igual a multiplicar A por C, multiplicar B por C, multiplicar A por D y multiplicar B por D. Y el resultado de ellas se van a sumar. Entonces, cuando tengamos sumas en el interior, los productos indicados también se van a sumar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos exactamente lo mismo teniendo un más, pero aquí en lugar de tener un más, tenemos un signo menos? Bueno, nuevamente tendríamos que multiplicar A por C, B por C, A por D y B por D. Pero estos resultados de la multiplicación van a cambiar porque se van a hacer tantos sumas y restas. Las primeras dos se van a sumar y después vamos a restar las dos últimas, siempre que tengamos primero más y luego menos. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos dos signos menos? Aquí tenemos el primero y aquí el segundo. Bueno, nuevamente tendríamos que hacer A por C, B por C, A por D y B por D, pero los signos van a cambiar. Ahora vamos a tener signo negativo, signo negativo y signo positivo. Y estas son las tres reglas generales para cuando tenemos el mismo signo positivo, cuando tenemos diferentes signos y cuando tenemos el mismo signo, pero negativo. Así que apunten muy bien estos y veamos un ejemplo de cada uno para que se entienda mejor. Aquí tenemos el producto, es decir, la multiplicación de la suma de dos números diferentes cada paréntesis y ambos son sumas, así que aplicaríamos la primera regla general que nos dice que tenemos que hacer estas multiplicaciones y los resultados todos se tienen que sumar. Entonces esto sería igual a A por C, A es 9 y C es 5, así que nos quedaría 9 por 5. A eso tenemos que sumar la multiplicación de B por C, B es 2 y C es 5, así que nos quedaría 2 por 5. Después sumamos A por D, donde A es 9 y D es 1, quedando 9 por 1. Y por último quedaría B por D, B es equivalente a 2 y D a 1, entonces nos quedaría más 2 por 1. Y ya que lo tenemos así expresado gracias a la regla general, simplemente queda simplificar. 9 por 5 es igual a 45, a eso sumamos 2 por 5 que es 10, después sumamos 9 por 1 que es 9 y por último sumamos 2 por 1 que es 2 y ya nos queda únicamente sumas, así que realizamos las sumas. 45 más 10 es equivalente a 55, 55 más 9 es equivalente a 64 y 64 más 2 es equivalente a 66, así que el resultado de estas operaciones es 66 aplicando la primera regla general. Ahora pasemos a aplicar la segunda regla general, para ello tenemos el mismo ejemplo, es decir, los mismos valores de A, B, C y D respectivamente, pero cambiamos porque ahora vamos a tener más y menos, eso quiere decir que vamos a tener estas mismas multiplicaciones, pero los primeros dos se van a sumar y los siguientes se van a restar, quedando A por C que es 9 por 5 más B por C que es 2 por 5 menos A por D que es equivalente a 9 por 1 menos B por D que es equivalente a 2 por 1. Aquí nos podemos fijar en el ejercicio anterior, pero si ustedes tienen valores completamente diferentes recuerden que A es equivalente a 9, B es equivalente a 2, C es equivalente a 5 y B es equivalente a 1 y les tiene que dar el mismo resultado al hacer estas multiplicaciones. Y ahora pues resolvemos, esto va a ser equivalente a 9 por 5 que es equivalente a 45, a eso sumamos 2 por 5 que es 10, restamos 9 por 1 que es equivalente a 9 y restamos 2 por 1 que es equivalente a 2 y ahora restaría hacer estas sumas y restas para simplificar el resultado. 45 más 10 es equivalente a 55, 55 menos 9 es equivalente a 46 y 46 menos 2 es equivalente a 44, dejando que este resultado es equivalente a 44 aplicando la segunda regla general. Ahora veamos el mismo ejercicio, pero aplicando la tercera regla general cuando tenemos restas en el interior, que sería este el caso. Nuevamente tenemos que A es equivalente a 9, B es equivalente a 2, C es equivalente a 5 y D es equivalente a 1, quedando que A por C es equivalente a 9 por 5, a eso restamos B por C que es equivalente a 2 por 5, después restamos A por D que es equivalente a 9 por 1 y por último sumamos la multiplicación de B por D que es equivalente a 2 por 1 y ahora hay que hacer las multiplicaciones, esto va a ser igual a 9 por 5 es equivalente a 45, a eso restamos 2 por 5 que es equivalente a 10, después restamos 9 por 1 que es equivalente a 9 y por último sumamos 2 por 1 que es equivalente a 2. Realizando estas operaciones tenemos lo siguiente 45 menos 10 es equivalente a 35, 35 menos 9 es equivalente a 26 y 26 más 2 es equivalente a 28, así que esta operación con signos de resta en el interior de cada producto es equivalente equivalente a 28 aplicando la tercera regla general y así de fácil podemos resolver estos problemas cuando tenemos multiplicaciones o productos suma y suma, suma y resta y resta y resta. Continúen viendo la lista de reproducción porque ahora veremos la división. Espero les haya gustado y servido mucho este vídeo, si fue así no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias y yo les veo en un siguiente vídeo. Bye!